Y preocupación entre las autoridades tijuanaenses por considerar que el transporte público pudiera ser uno de los principales focos de contagio del coronavirus COVID-19. A pesar de que autoridades municipales hacen esfuerzos para evitar contagios en el transporte público de COVID-19, realizando medidas de sanitización de taxis y camiones, así como implementar medidas sanitarias del uso obligatorio de cubrebocas y colocación de gel antibacterial en las unidades del transporte público de Tijuana, continúa siendo un foco de infección, así lo asegura el secretario de Movilidad Municipal, Román Aboites. Hay que decirlo que es una posibilidad y que el riesgo es grande, por eso, en consecuencia, las medidas preventivas deberían ser también grandes. Pero sí, el transporte público es, por su naturaleza, una vía de contagio. A la fecha se han registrado la muerte de cuatro choferes a causa del coronavirus, informó el secretario de Movilidad Urbana de Tijuana, Román Aboites, y no se puede estimar cuántas personas han contraído el virus en las unidades del transporte público. Usuarios dicen que durante horas pico es imposible aplicar la medida de sana distancia, pues van apilados uno enseguida de otro en los asientos, y a pesar de ser obligatorio el uso de cubrebocas, muchos usuarios no lo utilizan. Sandra Jiménez, quien es usuario del transporte público, asegura que la medida de limpiar constantemente las unidades es imposible, pues son bastante las personas que utilizan el transporte público, y en ocasiones se tienen que detener de los barandales que han tocado otras personas. La verdad no lo limpian, de hecho me voy bajando y no estaba limpio, olía feo. La verdad no se aplica la medida de la sana distancia, ni siquiera la de contar ciertos pasajeros, suben pasajeros hasta más no poder, y la verdad no todos traen cubrebocas. Yo agarro un transporte que es una calafia, en la calafia no nada más suben las personas que caben en los asientos, suben hasta más no poder, hasta que casi se sienta en las piernas del conductor un pasajero. Los choferes sí, algunos otros pasajeros sí, pero no la mayoría. No usan cubrebocas, hay personas, la mayoría en el transporte que yo utilizo son personas ya mayores. Pues van parados y van sentados, no, sinceramente no creo que limpien los tubos, ni donde se agarran ni nada. No creo que limpien por dentro las unidades, si no huelen bien. Durante la mañana de este lunes 25 de mayo, Elementos de Limpia de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tijuana realizó una sanitización de unidades de transporte público en la lanzadera de la calle Cuarta, en la zona centro de Tijuana, en el gremio de taxis rojos con negro, uno de los de mayor demanda de los tijuanenses. Indicaron que se realizarían de manera permanente las limpiezas de las unidades, pero se lo pueden cubrir solamente una vez por semana por cada sitio de taxis, informó Juan Enrique Bautista, quien es director de Servicios Públicos de Tijuana. Cada chofer de unidad tenga que hacer sus labores de limpieza diariamente para la seguridad de los usuarios. Adicionalmente estamos aplicando estos químicos para que permitan la desinfección inmediata y tengan un tiempo prolongado de desinfección, que deberemos de seguir continuando porque están expuestos al uso del público y puede ser, están más expuestos al contagio de los ciudadanos y entonces es por ello que debemos usar adicionalmente a sus actividades de limpieza este tipo de productos. A pesar de que autoridades no tienen estadísticas del número de personas que han contraído el virus utilizando el transporte público, aceptan que es un foco de infección por la naturaleza y los miles de usuarios que diariamente lo utilizan. Exhortaron a la población a extremar medidas precautorias sanitarias, informó Ana Lilia Ramírez. A deuda al gobierno del estado 52 millones de pesos para la promoción turística de la entidad. Los detalles los tendremos al regreso de una pausa publicitaria. Gracias. Gracias.